Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Finalizando el 2014 junto a amigos y militantes de la Cámpora Si, como todos los años, nuestra organización cierra con una cena, con un acto Bueno, hoy... Desbordado hoy Si, la verdad que muy contento porque muchos vecinos de nuestra ciudad Que nos acompañan en el trabajo barrial que vienen haciendo nuestros compañeros militantes También muchos funcionarios provinciales que son de la organización Que tienen responsabilidad institucional y que trabajan también fuerte acá en nuestra ciudad El gerente de la ANSEE, el coordinador de políticas sociales del PAMI Compañeros que han asumido hace poco, el cual uno es de Pellavita, mi hermano Dentro de lo que es la universidad La verdad que rodeado de muchos compañeros, mucha militancia Y básicamente lo queríamos hacer como un momento de reflexión En las instancias que se vienen, ¿no? Dentro del país, dentro de la provincia y fundamentalmente en nuestro pueblo ¿Vas a ser candidato puntualmente a intendente? Lo tenés definido, ¿verdad? Mirá, nosotros estamos trabajando fuertemente Estamos... ¿Te gustaría? Obviamente que sí, digamos, todo dirigente político nace con esa idea De querer administrar los destinos de su ciudad Hoy los caminos a mí me han llevado, de la política me han llevado hacia un cargo Que la verdad que nos orgullece en lo personal y en lo político muy importante Porque me ha tocado aprobar, ser parte de los diputados que aprobaron leyes muy importantes para el país De acompañar a una presidenta como Cristina Que ha gestionado, creo yo, de una forma magnífica las cosas Que ha enfrentado situaciones que antes la política no la enfrentaba Que siempre trataba de acordar para que lo dejen gobernar Pero que le hacían mal al pueblo Cristina puso siempre la premisa del beneficio del pueblo Beneficio para el pueblo Y ahí ha sido una gran lucha Entonces, bueno, ser parte de eso ha sido, creo que muy importante Y eso lo valoramos como organización política No es Marcelo Santillón, sino parte de una dirigencia política provincial Que viene trabajando constantemente Para ver reflejado en los hechos de gobierno, en las leyes Y en las distintas resoluciones, las instituciones y organismos del Estado Lo que se debería haber hecho siempre, que es trabajar para la gente Así que, bueno, vamos a hacer ese esfuerzo este año que viene Seguir militando, seguir siendo parte de este grupo político Que tiene como premisa la patria justa, libre y soberana Premisa histórica, doctrinaria, nuestro movimiento Y que siendo parte del Frente para la Victoria Vamos a trabajar para pelear por concejales, por intendentes Por delegados comunales en toda la provincia ¿Cómo va a ser el trabajo de la cámpora? ¿Y en lo personal vos vas a luchar por alguna candidatura? Yo creo que el trabajo de la organización de la cámpora Va a seguir siendo como venía Los militantes vamos a seguir trabajando de la manera que lo veníamos haciendo Y en lo personal no, yo simplemente hago lo que la organización me manda Esto es una organización política, es una construcción colectiva Construimos para todos, no para unos cuantos Así que ese es el fin de la cámpora Y vamos a seguir trabajando, redoblando los esfuerzos Y trabajando con todos los organismos nacionales que hoy están presentes acá en esta ciudad ¿Usted tiene el apoyo desde el equipo político a tu persona como para luchar a una candidatura? Y siempre me gustaría, digamos Yo me siento uno más de los militantes ¿No piensas que es el momento de los jóvenes en Bellavista? Yo pienso que no tan solo es el momento de los jóvenes Sino el momento de los adultos mayores también Porque veo que se está dando un puente intergeneracional entre los jóvenes y los adultos mayores Justamente a mí me toca trabajar del lado de la obra social de PAMI Y veo, digamos, como el afiliado, el adulto mayor Ya no es un adulto excluido en la sociedad Sino que trabaja conjuntamente con los jóvenes Para realizar distintas tareas y para una mejor calidad de vida también